Ay, mírame de frente otra vez, conmigo te está guillando Y yo si te estoy gustando, si tú me miras otra vez Yo vine solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro te veo, pa' deseo tengo de verte Que no me importa que la gente se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando, cuando te miro de frente Te miro de frente y contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando, conmigo te está guillando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Oye linda mira que yo te estoy gozando, mira te estoy vacilando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Pa' el rincón de la melodía, yo te llevo a ti rumbeando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Suena el timbal Oficial de Catanga Te miro de frente, contigo estoy vacilando Cuando yo te conocí, mi corazón se puso feliz Te miro de frente, contigo estoy vacilando Bebe, 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 bobo Contigo yo estoy gozando Hecha caldo, ahí nomás Cal, cal, cal Cal, cal, cal Ven, 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 ven Contigo estoy vacilando Estamos gozando en este ronco caballero Contigo estoy vacilando Si no va a ir a conmigo yo puedo Contigo estoy vacilando Vamos pa' encima, mami Contigo estoy vacilando Y llegaron los metales Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Ya con esta me despido Contigo estoy vacilando Y te dejo mi sabón Contigo estoy vacilando ¡Oba!